Del infierno de 2ª B a soñar con ganar la Copa del Rey con el equipo de su vida. Nadie se merece más este título que Abdon Prats. Era uno de tantos canteranos que soñaban con hacer historia en el club, pero no pudo hacerse un hueco en el primer equipo, así que tuvo que buscarse la vida afuera, pensando siempre en el Mallorca. Pasó por Burgos, Tenerife, Mirandés y Racing de Santander, hasta que en 2017 un Mallorca en su peor momento en 2ª B le necesitaba y volvió a Son Mois. Esa misma temporada lograron subir a 2ª División y el año siguiente lograron el ascenso a 1ª División con un gol de su héroe, Abdon Prats. Es un futbolista diferente, pura pasión y compromiso pese a que no es titular indiscutible y siempre aparece cuando más lo necesita el Mallorca. Además del gol del ascenso también marcó el que le sacaba del descenso en la penúltima jornada en 2022 y está peleando por ser el pichichi de esta Copa del Rey. Estuvo en el peor momento del Mallorca, devolvió al equipo a primera y ahora quiere ganar con el equipo de su vida un título que no consiguen desde 2003. Si te ha gustado el vídeo, sígueme para no perderte ninguna historia de fútbol.